aquí presentamos al lote número 6 de la tropa de élite del ara san jorge generación 2019 lleva por nombre que es romance brian es un hijo de aladdin brian s.a. una madre yes romance por mr jess perry directo hermano paterno de la alazana capi recordista de ipane y de castelo brian ganador de las estadísticas por carreras ganadas en el 2018 y 2019 también es hermano materno de prata lake triple at 102 en sorocaba altura metro 46 peso 380 kilogramos es un macho alazán nacido el 11 de noviembre del 2019 así presentamos al lote número 6 yes romance brian